Hola amigas y amigos, vamos a ver en este vídeo cómo poder unir dos discos duros de estado sólido en el sistema operativo Sierra y ver cómo se convierten en un solo disco, con la suma de los megas de cada uno de ellos. Me llamo Xenia Costa y vamos a comenzar cómo podemos realizarlo, amigos. Bien amigos, ahora vamos a unificar, como hemos visto, tenemos un disco duro de estado sólido Toshiba, un disco duro de estado sólido Samsung y vamos a unificarlo para convertirlo en uno solo, ya que lo quiero usar para Final Cut y pues necesito que hacerlo de esa manera. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Ya hemos visto que entramos en la utilidad de discos y vamos a ir aquí donde pone Archivo Asistente de RAID y le damos y vamos a usar la opción concatenado. Los discos duros concatenados no conforman un RAID, sino un grupo de discos conectados para crear un disco más grande. Eso es lo que yo quiero hacer. Le voy a dar a siguiente. Añade los discos duros que te gusten. Entonces voy a añadir el... por un lado. Vamos a ver, aquí tenemos los discos duros. Vamos a añadir el Toshiba y vamos a añadir el Samsung. Esos dos discos duros, amigos. Toshiba y Samsung. Y le damos a siguiente. Y entonces aquí voy a poner discos SSD unidos. Mac OS con registro. Y la capacidad se va a quedar con la suma de los dos en 472 gigas. El tamaño del fragmento... Dice aquí que el tamaño del fragmento depende de lo que queramos realizar. Como yo, en principio, voy a trabajar con vídeo, pues voy a hacer unos fragmentos mayores. Voy a elegir 256. ¿Por qué? Porque voy a trabajar bastante con vídeo. Le doy a siguiente. Y ahora le digo que al crear este grupo se eliminarán todos los datos almacenados en los discos siguientes. Vale. El Toshiba y el Sansu. Le doy a crear. Y ahora dice desmontando el nuevo miembro propuesto Dix2. A ver si no lo deja hacer, amigos. Creando un mapa de particiones. Creando un grupo RAID. Esperando. Montando el disco. RAID creado. El nuevo RAID se ha formateado y ya puede utilizarse. Le doy a aceptar. Y ya tengo... Ves que pone grupos RAID. Y aquí tenemos el nuevo disco duro. Que tiene un tamaño de 239. Y aquí ves que pone discos duros unidos. Le doy. Le voy a dar aquí a propiedades a ver qué ocurre. Obtener información. Y me dice que este disco duro es de 489 gigas. Estos son los dos discos duros sumados. Por aquí tenemos el Samsung. A ver, grupos RAID. Bien. Esto es lo que tenemos. Dice aquí que tamaño 239. Y aquí pone un tamaño capacidad de 489. Aquí lo vemos. Bien, amigos. Pues... Esto es todo. Y muchas gracias por ver el tutorial. Hasta la próxima, amigos. Chao.